Música 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 Yo opino que las dos gradas mejor Vayan azules, la primera y la segunda y la tercera es roja El programa es excelente para dar un mejor ambiente a la ciudad y un mejor cuidado a los patios o a los sitios de restauración para los niños especialmente. Hay dos, tres personas, tres personas de los negocios. Las tres son las únicas de los negocios. El resto de los negocios que también están lucrando del barrio que hace un negocio aquí tampoco hay.